El podcast está con nosotros, Shulamit Grave. ¡Sí! Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Muy contenta de estar con ustedes y más con este tema que es el tema. El tema. Y es que es cómo vivir en pareja y no naufragar en el intento. Uy. Es todo un tema porque hoy, nada más para empezar con un dato duro, el 69% de las parejas están naufragando en el intento. Hoy tenemos una estadística tremenda que nada más tres de cada diez parejas se están salvando. Y eso nos habla de algo muy fuerte en lo que es el mundo de la pareja. Oye, pero, perdón, es que es muchísimo. O sea, hace no muchos años la proporción era inversa, ¿no? Sí. ¿A qué crees que se deba? Yo creo que el mundo ya ha cambiado tanto, todo es desechable, el amor es líquido. Y creo que las parejas hoy tienen que pensar en un diseño individual. Cuando a mí me preguntan, ¿qué quieres ser una buena pareja? No te sé contestar. Es un traje a la medida. Hay tantos requisitos, tantas cosas que hoy son diferentes, que cada pareja tiene que hacer un diseño. Pero tiene que tener dos cosas muy claras. ¿Cuáles son sus expectativas? Y tienen que hacer concreto lo abstracto. Sueñan mucho, imaginan, quieren, este... Idealizamos. Idealizan. Y hay que hacer concreto lo abstracto. ¿Cómo se vería eso en tu vida? Idealizamos a la pareja, ¿no? Precisamente a nosotros, ¿no? Y eso termina por hacernos daño. Pero idealizamos al otro, idealizamos el mundo que quisiéramos, aunque no sabemos si es posible. Y eso es algo muy importante que les pasa a las parejas. Yo creo hoy, y no por ser terapeuta de pareja y por creer en la terapia, creo que pocas parejas van a sobrevivir como la hierba fresca, así como ámalo y no, no, no. Ni todo el amor, ni todas las buenas intenciones son suficientes para que una pareja funcione. Una pareja tiene que trabajar un montón hoy para mantenerse comprometida y con una buena intimidad y consolidar una buena relación. Oye, ¿por qué antes, este, en la época de nuestros papás, se casaban y luego se iban a vivir juntos, ¿no? Es que me dio risa porque yo soy de la época de tus papás. Este, se iban a, se casaban y el siguiente paso era vivir juntos. Ahora, esto es al revés. Digamos que primero te vas a vivir juntos y después ya te casas. Es que en la época de tus papás y en mi época era visto tremendo. ¿Quién se salía de su casa? Te salías de tu casa. De blanco. De blanco y para casarte. Y ahora yo estoy muy de acuerdo que las parejas vivan juntas, pero esa es una muy buena pregunta la que tú haces. Qué curioso que no hemos creado mejores parejas teniendo mejores oportunidades. Y entonces lo que pasa es que también ese mundito de vivir juntos es un poco irreal porque juegan a ser pareja. No viven una pareja real. Y entonces a la hora de que se casan, ¿qué pasa? El compromiso va en contra de la pasión. Este es un tema muy difícil. Porque el deseo se tiene que estar alimentando todo el tiempo. Son los seres deseantes. Y cuando tú te comprometes, ya el deseo no va por el mismo canal. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No firmamos? ¿No nos casamos? Es muy difícil. Porque sí lo tenemos que hacer. Pero a la hora de hacerlo, pues ya lo tengo seguro. Ya no estoy en esta reconquista. Cuando estamos viviendo juntos, no tenemos ningún compromiso. Yo me harto y llegas en la noche, yo empaque y me fui. Claro. No hay un documento. Hay un documento y hay un compromiso. Híjole, pues ya tenemos que vivir juntos. Ya es a fuerza. Y ya si me peleo y no me gusta, ya me tengo que quedar ahí. Entonces ese experimentito funciona en algunas cosas. A lo mejor en la intimidad. Porque antes te casabas sin saber cómo la vas a hacer íntimamente con tu pareja. Entonces puede ser que hoy funcione como en la intimidad. Pero no funciona en el compromiso real a largo plazo. Las parejas se tienen que reinventar. Y aquí viene el primer como tipo o consejo que les doy. Una pareja tiene que cuestionar cómo quiere ser pareja. Por lo menos cada cinco años. Y eso ya es mucho. Porque no eres el mismo. Cambias. De acuerdo. Entonces tienes que replantear qué sí, qué no. ¿Qué crees? ¿Esto que me encantaba? Ya no. Y la honestidad por delante, ¿no? Porque siempre. Bueno, y cuando llegan los hijos, de verdad, ¿qué? ¿El mundo se convierte otro? Se convierte otro y también hay que tener como este equilibrio entre ser padres y pareja. Porque si no manejas los dos mundos al mismo tiempo, uno se va a colapsar. Entonces, tener una pareja comprometida a largo plazo requiere un trabajo importante. Ya no es como antes. ¿Por qué vivimos en tantas opciones que todo es desechable? La pareja se ha vuelto parte de ese mundo desechable. De repente yo veo a parejas, tengo 40 años viendo parejas. Imagínate lo que he visto pasar en mi consultorio. No, pues es que crecimos desigual y pues ya no lo hacemos. Pero no me puede explicar por qué. Ya. Next. También hay otra cosa importante. En la época de tus papás y en mi época, te casabas para toda la vida. Esos son los mensajes que te decían. No te lo cuestionabas. Y ahora, tú ves a los papás diciendo de casa, mi hijita, acuérdate, si no te va bien, no, no tiene que ser para toda la vida. Te puedes divorciar, no, no pasa nada. Entonces, ya es un permiso que está como implícito. Pero a ver, se era más, se es más permisivo ahora, pero también se callaban muchas más cosas antes. Que con esta premisa de decir, te casas para toda la vida, la mujer tenía que aguantar la infidelidad, tenía que aguantar el que fuera un objeto, que pasara todo el día cuidando a los hijos en casa y que fuera literal, como una lavadora, como un mueble más de la casa y que la mujer no tuviera esa posibilidad de salir a buscar una oportunidad profesional, de que se olvidara de la mujer y siendo todo el día más de casa. Si no estamos seguras que eran más felices, nada más duraban más. Exacto. La pregunta de hoy es, ¿dónde está la línea entre lo que tú dices y la lucha? Yo siento que muchas parejas han perdido el espíritu de lucha. Como tú, desde ese chable, pues no, ya no. No estoy hablando de casos como fuertes, como tú dices, una infidelidad o cosas mayores, sino por cualquier cosa se separan. Y entonces, con el siguiente igual por cualquier cosa y se vuelve como un patrón. Generalmente las parejas que se separan una vez se siguen separando. Ya pasaron el caminito, pues no es tan grave. Entonces, ¿cuántas parejas en verdad es lo que tú dices que merecen separarse y merecen ser felices y merecen no soportar algo que no les gustó? ¿Y cuántas ni siquiera luchan? Se ha perdido la capacidad de luchar por conservar algo importante. Porque también hay hijos de por medio, porque también hay familia. Entonces hoy, en verdad, el mundo de la pareja es un caos. Bueno, pero todo tiene solución. Todo tiene solución. No, 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 no.